Un gusto tener aquí al Dr. Gabriel Pérez Corona, ahora sí en martes, como Dios manda. Como debe ser. Dirían los ateos. Bueno, Biosalud, hablando de trasplantes y donación de órganos. Pues sí, es. Es una de tus especialidades. Es una obligación. Tú dirigiste el Centro Estatal de Trasplantes, ¿no? No, bueno, ahí en mis épocas estuvo Rodolfo Hernández Escoto y Rodrigo Ahora. Yo lo que estuve fue en el Alta Especial del Bajío, en el hospital. Y yo tenía la jefatura en ese tiempo, no sé ahorita. Era urología, nefrología y trasplantes. Entonces, sí le dimos la batalla después en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano, en esta coordinación del Estado, que también le dimos fuerte. Pero le dimos fuerte solamente, ¿cómo te diré? Nos hace falta. Nos hace falta. Siempre que hablas de trasplantes o de donación de órganos, queda esa parte que no ha sido completa, que no ha sido la mayor aportación, porque siempre quedas en deuda. Es decir, tenemos 25 mil más menos personas en espera de un órgano en el país. Es decir, que si hoy los centros de trasplante trabajaran constitucionalmente a máximo esfuerzo, y detuvieras no más un paciente que necesite un injerto, terminaríamos aproximadamente en 15 años sin un enfermo más. Si no surgieran nuevos enfermos. Si no surgieran nuevos enfermos. Entonces, ahí es donde te queda esta deuda. ¿Por la falta de donación? Una de las cosas es por la falta de donación. Otra es... O sea, habría una estadística de cuántas personas que mueren estarían en condiciones de donar y no lo hacen. Las más. O sea, ¿unque 90%? Yo creo que sí, sí, porque la estadística... O sea, la cultura de las donaciones aún no hay... ¿Dónde le firmo mi donación de órganos? Lastimosamente no. Y tienes que hacerlo, aunque la persona que fallezca o esté en el tránsito de la muerte encefálica haya sido adosada a este sistema de querer donar sus órganos de manera voluntaria. No pasa. No pasa porque a lo mejor sus familiares no fueron informados. O porque en los ministerios públicos, o porque en los hospitales... ¿Y para que sea una cultura nacional de donación de órganos que se requerirá? Los niños. ¿Y las instituciones públicas? Por ejemplo, que el Ministerio Público supiera. ¿Hay cadáveres sin identificar o cosas por el estilo? Claro. Estamos en una época de una crisis humanitaria con múltiples homicidios, por ejemplo. Entonces, aquí esta causa de la legitimidad y de la investigación del curso de la muerte, el homicidio, etcétera, eso te consume tiempo. Entonces, y no siempre es la mejor de las partes para una donación. Aquí entonces... La medicina legal afecta. Claro. Aquí entonces esto es lo que nosotros necesitamos acelerar en esos procesos. Aunque Guanajuato, y debo decirlo, es una de las puntas del país en cuestión de donación. Por ejemplo, te puedo decir que son... Los médicos la propician. Si un médico tiene un paciente en estado terminal, no les habla de esto o no. O solo algunos. Falta cultura, sí. Te puedo decir, por ejemplo, con uso del dato, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Guanajuato, en los hospitales de segundo nivel, no hay licencias para procuración de órganos. Los médicos encargados de... El hospital tiene que tener una licencia que te autoriza. Hay dos tipos de licencia. Una de trasplantes y una de donación de órganos de procuración. Es decir, la extracción de los órganos oficialmente avalada por COFEPRIS, dado de alta... Este es un trámite que debe hacer el hospital. Este es un trámite. En el Seguro Social de Guanajuato, por ejemplo, o Celaya, Salamanca, Celaya, Irapuato, no hay estas licencias de procuración de órganos. ¿A qué se debe? Se debe a que... ¿De qué depende? Depende de una falta de sensibilidad y solamente, solamente ocupas armonizar. Por ejemplo, que el delegado quiera. Eso es muy importante. ¿Delegado del IMSS? El delegado del IMSS. Hablo del IMSS. Si él tiene la voluntad y da la orden, se hará. Porque de ahí se decanta entonces el sistema. No hay organizaciones ONGs o SCs que se dediquen a sensibilizar también a los funcionarios públicos. ¿Por qué desde el más alto nivel no se propicia esto? Bueno, yo creo que esa diligencia debe de ser una obligación. O sea, para el sector salud, el tener una responsabilidad en tu área de hacer la procuración de órganos, no es... Es un derecho que le corresponde a las personas. A ver, nos llegan aquí boletines de prensa del Seguro Social. Exitoso trasplante. Ah, eso sí. Pero detrás de eso debería haber todo esto. La cultura de la donación, los trámites para la procuración, etc. Y no nomás estar festinando un caso cada seis meses. No, mira. Que se convirtiera en una rutina. Esto es una multimirada. Por una parte está la coordinación de donación de órganos. Es el que detecta, pide y solicita a los familiares dado el caso y da la alarma de que hay un probable donador. Segundo, está el equipo de procuración, que también debe de ser profesionalizado. Tercero, el equipo de trasplantes, que es el que coloca el injerto quirúrgicamente, ya sea del órgano que fuese. La gran mayoría de las veces, el que trasplanta y el que procura, puede llegar a ser el mismo equipo. La respuesta es que sí. Ahora, lo ideal es de que esto está en una de las modalidades de innovación, que pudieran ser dos equipos diferentes. También, las licencias deben ser una exigencia nacional. Porque entonces tú estás perdiendo la gran mayoría de los potenciales donadores. Porque si no, por ejemplo, te queda aquí en el sistema de seguro social, te queda la UMAE T1. La única que piden licencia de los donadores. Y de ahí tienen que ir hacia allá. Entonces, pierdes la gran posibilidad de la extracción en el sitio, posteriormente, bueno, de que los equipos de trasplantes se hagan llegar al lugar correcto. Practicamos un poco los trasplantes. ¿En qué países sí se practican? Bueno, España. España es uno de los grandes lugares que tienen dominado esto. ¿Ellos no tienen esta cola de 15 años? No, no, no. El doctor Matesanz es uno de las personas que ha sido bajo una red de procuración de órganos. Lo que tengo que decir, nomás para que me quede claro, personas que hoy están requiriendo un trasplante, si las formáramos todas en una fila, ¿la última de los que existen hoy estaría recibiendo su trasplante dentro de 15 años? En el extranjero, aquí en México sí. Aquí en México sí. En otros países no. Por ejemplo, ¿qué tenemos que cambiar? Y esto es muy claro, mira. Tenemos que cambiar y hacer los procesos de los protocolos para injertos hepáticos. Eso es una deuda que, por ejemplo... ¿Es un tema de normatividad? Claro, se necesitan equipos quirúrgicos, se necesita colocar las herramientas para estas personas. En Guanajuato, por ejemplo, ya hay destacados cirujanos que lo pueden llegar a hacer. A lo mejor hace 5 o 7 años todavía no estaba conformado extraordinariamente el equipo. Hoy tienen su experiencia y me da la impresión de que hoy ya pudieras hacer el proceso sin mayor problema. Que ya lo han hecho y lo han hecho exitoso. Por ejemplo, corazón igual. Ya podría también hacerlo. Hablo de, por ejemplo, el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, la UMA-ET1. Ellos me dan la impresión que también ya pudieran ellos despuntar en esto. ¿Por qué? Porque está pasando una circunstancia hasta cierto tipo curiosa de logística y que pareciera espectacular. Pero la realidad es que no lleva a la equidad que corresponde. El ejemplo claro es, si hay un donador, por ejemplo, de corazón y o de hígado, este lo toma de un helicóptero, vuela y la gran mayoría de las veces lo coloca o bien el sistema de la Secretaría de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Pero entonces estás volando a este, por ejemplo, si es masa hepática o si es corazón y lo depositas en una lista de receptores que está en la Ciudad de México. Pero los no hay lista en nuestro estado de Guanajuato. Entonces, se debe de crear todo el proceso. Alguien te podrá decir, es que sí hay. Ah, bueno, pero ¿y por qué no lo has? Ah, porque falta esto, múltiples cosas que no se llega a una cadena continua, lo cual no te lo permite. En eso hay que trabajar. En eso hay que trabajar porque de otra manera le estás restando, por ejemplo, oportunidad a la gente del estado. Ahí hay que tener una nueva mirada de una evolución en nuestras plantas. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Dolores Hidalgo con una cantidad enorme de enfermos renales, de insuficiencia renal. Así es. Incluso el tema lo tomó la UNAM por las aguas duras de la región y es lo que te da, por 100 mil habitantes, muchísimo mayor posibilidad. Hay un límite de edad para ser donador. Entonces, ya hay mayores de 70 años. También se ha franqueado. También se ha franqueado. ¿Se envejecen los órganos o no envejecen? Sí. Híjole, es complejo. Ahora se le llama limítrofe. Y ese limítrofe, puedes tener una persona a los 30 años que no te puede tolerar un injerto, por ejemplo, dando el riñón, porque no tiene ya sus válvulas cardíacas. No, 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 pero te digo el donador. El donador. No, si esta persona está en muy buenas condiciones, bioquímicamente es correcto, la gran mayoría de las veces se toma y se extrae el oro. Aunque la edad que tenga. Sí, tradicionalmente, bueno, sí, mientras no esté infectado, no tenga tumores, etcétera, etcétera. Por supuesto, mayor de 70 años, 80 años, vaya, tienes que ser muchísimo más acuicioso. Pero dentro de esto, vaya, esto sí requiere una mirada de innovación, sí. Y te voy a poner otro efecto, que es un efecto de presupuesto. Aquí, un fideicomiso, por ejemplo, sería muy ad hoc para que las herramientas medicinas que no se puedan solventar con el gasto público, se puedan hacer. Operado por la organización civil, operado desde un punto de vista de personas honrosas y honorables en cada circunstancia de cada estado. Hay comisiones de ética, ¿no? De bioética. De bioética tienen en el efecto clínico en cada hospital. Pero en este sería, o puede ser, un fideicomiso hacia la sociedad para que esto pueda ser posible un trasplante a la gran mayoría de las personas. Porque ahí, te pongo el caso, si hay una medicina que se tenga que comprar y que cueste 20 mil pesos, etcétera, etcétera, son incomprables. Claro. Entonces, tú a las personas les puedes decir, compre este medicamento. Hay medicamentos, y lo hemos vivido, que cuestan 120 pesos. Y las personas no lo compran porque no lo tienen. Si nosotros estamos contando con que en este estado de Guanajuato el 80.5% de las personas viven en pobreza y con alguna deficiencia. Y nuestros amigos, los infectólogos que nos dicen, pónganse la vacuna del dengue, nomás vale 300 dólares. No puedes. No puedes. Mejor vacunas. Entonces, hay que hacer maniobras diferentes para obtener resultados distintos. Y me da la impresión que hoy es el día, hoy es el momento. Recién se festejó el día de la donación, día del trasplante. Hay que sacar con eso, felicitar a los grupos de trasplante que están en todos los hospitales del país, por sobre todo a Guanajuato. A todos los trabajadores sociales, enfermería. Hoy se celebró. Se celebró esta semana, Ante, y las personas que siempre y siempre y siempre están dispuestas en horas de que ellos donan de su descanso, de su familia, de sus casas, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo bien. Muchísimas gracias. Señor. Por traernos estos asuntos. Ahí estamos. Por traernos estos asuntos, de los que sí nos traemos ignorantes. De verdad, el tema de los trasplantes. El doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Entonces, vamos rápidamente a un tema antes de terminar, que parece más difícil que conseguir un trasplante de cerebro, mano, que es construir un nuevo estadio en León. No me digas. Quieren hacer un nuevo estadio, pero quieren que el gobernador les regale el terreno. Esto lo veremos ahorita con Octavio Zúñiga en Zona de Juego. Gracias.